Bienvenidos a todos, soy Miki de Cantabre Harley-Lavison. Pues ha llegado el día D, sábado 6 de mayo de 2023. Hoy es el día que hemos escogido para celebrar el mayor viaje de nuestra vida. 25 años en la carretera, con la compañía de todos vosotros, hemos conseguido llegar hasta aquí. Y bueno, hoy vamos a celebrarlo por todo lo alto, con un poco de fiesta en el concesionario, una rutita, una comida, como más nos gusta. Con risas, con motos y con amigos. Así que nada, si os gusta el vídeo, os agradeceríamos que le deis un like y lo compartáis con vuestros amigos. Y nada, como dicen los americanos, let's the show begin. Ya estamos todo listo para el aniversario. Las estructuras montadas, fotos, banderitas, nuestras sombrillas Harley, la cosa nostra, listos para tocar. Mesa de inscripción, mis compañeros, María y Eloy. Vamos un poquito para adentro. Todavía estamos tranquilos, falta de llegar, todo el mogollón. Estamos entrando en la inscripción. Hola. Por aquí tenemos a Eva y a María. A ver, saludar, que estés en directo. Hola, hola. Seguimos haciendo una pequeña vuelta al ruedo. Aquí tenemos a nuestra compañera Ana. Tenemos aquí al resto del equipo. Saludad un poco que estés en directo. Joder, buen día. Vamos a Carol y a Hugo. preparando unos canapies y unos tentempies ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 es el ipad nuevo bueno amigos pues esto ha sido todo por hoy esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo la verdad que hemos tenido un día festivo intrepidante frenético muy divertido lleno de amigos muchas motos muy buen tiempo música risas la verdad que ha sido súper completo una manera muy bonita de celebrar el 25 aniversario del concesionario por supuesto agradecer a todas las personas que han asistido a la celebración tanto en el concesionario como la ruta de comida que hemos tenido posteriormente y por supuesto un agradecimiento profundo desde todo el concesionario de cantadores harley davison a todos los amigos y clientes que durante tantísimos años han confiado en nosotros esperamos poder estar ahí durante otros muchos más años 25 otros 25 los que haga falta y nada esto era todo recordar que podéis seguirnos en redes sociales en facebook twitter instagram aparte de nuestra web cantadores harley davison puntocom y por supuesto lo más importante de todo suscribiros a nuestro canal por favor y activar la campanita de notificaciones de esta forma podréis estar informados del nuevo contenido que colgamos todos los lunes eso era todo hasta la próxima muchas gracias y nos vemos en la carretera y